hola amigos quiero contarles que aquí en mi país argentina frecuentemente las lluvias ocasionan el encuentro de restos fósiles de un grupo de animales los gliptodontes en el año 2017 hubo fuertes precipitaciones en la ciudad de santa rosa que es la capital de una provincia de argentina llamada la pampa que dejaron en descubierto los restos de liberatito un gliptodonte que vivió hace 30.000 años en las estepas pampeanas en una publicación escrita por marco cenizo se cuenta la historia de este animal así como su vida muerte y hallazgo y la evolución y diversidad de este y de otros mega mamíferos voy a dejarles la publicación en la parte de la descripción para que ustedes puedan descargarla y leerla libremente bajo la superficie de la actual ciudad de santa rosa descansan los restos de grandes bestias que vivieron hace más de 10.000 años durante la última edad de hielo no se trata de los dinosaurios ya que ellos se extinguieron a finales del cretácico unos 65 millones de años antes del presente las bestias del subsuelo pampeano pertenecen al mismo grupo de vertebrados que nosotros los mamíferos aquellos animales que superan una tonelada de peso como elefantes rinocerontes e hipopótamos reciben el nombre de megafauna actualmente en américa del sur el animal más grande es el tapir que pesa 300 kilogramos sin embargo durante el pleistoceno una época geológica comprendida entre los últimos 2 millones de años y 11.000 años atrás existió una diversa fauna de grandes mamíferos sudamericanos que el mundo conoce como megafauna pampeana si bien antes del pleistoceno también hubo mamíferos de más de una tonelada es en dicha época cuando estos alcanzan su mayor tamaño y diversidad luego de la extinción de los dinosaurios los mamíferos comenzaron a imponerse globalmente como grupo dominante aunque también lo hicieron las aves un tipo de dinosaurio con el correr de los últimos 65 millones de años el grupo fue paulatinamente ocupando la mayoría de los espacios ecológicos disponibles adaptándose a los cambios climáticos y diversificándose durante la mayor parte de este tiempo américa del sur fue un continente isla como hoy lo es australia aislado de otras masas continentales la evolución siguió caminos distintos que en el resto del mundo conduciendo al desarrollo de una extravagante y singular fauna de mamíferos nativos sin embargo hace aproximadamente 2 millones de años emergió en américa central el ismo de panamá un corredor terrestre que unió a ambas américas la américa del norte y la américa del sur este hecho provocó uno de los episodios más significativos en la historia de nuestros mamíferos sudamericanos el cual se conoce como gran intercambio biótico americano el gran intercambio significó la migración y dispersión de una gran cantidad de familias de animales y plantas entre ambas américas incluyendo las faunas de mamíferos entre muchos otros desde américa del norte arribaron los camélidos como los actuales guanacos y vicuñas los mastodontes que eran afines a elefantes y mamuts los caballos americanos y también gran diversidad de carnívoros como osos perros tigres dientes de sable y otros estos inmigrantes norteamericanos encontraron aquí una extraordinaria megafauna nativa donde había muchas especies de perezosos terrestres toxodontes macroquenias y gliptodontes ambas faunas habían evolucionado separadamente por lo que su encuentro interacción condujo a nuevos procesos de competencia entre herbívoros así como el surgimiento de novedosas especializaciones necesarias para sobrevivir a las exigencias de los recién llegados depredadores además del desarrollo de este notable suceso evolutivo el pleistoceno se caracterizó por una extrema oscilación climática durante dos millones de años el advenimiento de numerosas edades glaciares frías y secas e interglaciares más cálidas y húmedas produjo la expansión y la retracción de desiertos y de bosques determinando la aparición de modificaciones adaptativas en la fauna para lograr sobrevivir a estos cambios ambientales es posible que en conjunto estas presiones evolutivas y cambios climáticos hayan actuado como responsables del gran incremento de tamaño que caracterizó a los mamíferos sudamericanos durante el pleistoceno aunque parece difícil de creer estas evidencias están bajo nuestros pies la ciudad de santa rosa en la pampa se construyó dentro de una gran depresión del terreno que fue afectada por episodios de inundación de diferente magnitud a lo largo de los últimos 30.000 años en abril del año 2017 un feroz temporal azotó a la ciudad de santa rosa la caída de intensas precipitaciones generó fuertes escorrentías que socavaron el nivel de base de muchas calles no pavimentadas dejando expuestos sedimentos de gran antigüedad una de estas calles era liberatorrosas ubicada en el barrio nelson mandela uno de los sectores más periféricos de la ciudad quiso el destino que un experto marcelo zárate pasará por el lugar y diera cuenta de este hallazgo tan inesperado como increíble bueno que era este animal los gliptodontes pertenecen a un grupo muy antiguo y heterogéneo de mamíferos los cenartros cuyo origen se remonta al paleoceno 66 millones de años atrás en américa del sur los cenartros incluyen a mamíferos de apariencia y comportamiento tan distinto como perezosos osos hormigueros y armadillos dentro de este grupo el de los armadillos que se denomina formalmente orden de los cingulados y que reúne a mulitas peludos piches pichis ciegos quirquinchos y también a los gigantescos gliptodontes el rasgo más destacado de los cingulados es el desarrollo de una coraza dorsal conformada por múltiples placas óseas llamadas osteodermos en todos ellos esta coraza de huesitos protege la cabeza la espalda y la cola sobre la base de estas características hasta hace poco los gliptodontes eran considerados como un grupo claramente emparentado con los armadillos pero no incluidos entre ellos sin embargo la reciente obtención de adn procedente de los restos fósiles de algunos gliptodontes permitió determinar que en realidad deben considerarse como armadillos propiamente dichos ya que se encuentran más emparentados con los quirquinchos tatúes carreta y pichis ciegos que con las mulitas y peludos estos estudios aportan un punto de vista revelador acerca de la evolución de los cingulados los gliptodontes serían un grupo de armadillos muy raros que sufrieron un incremento dramático de su tamaño incorporando para esto una serie de notables innovaciones evolutivas por ejemplo la mayoría de los armadillos la coraza que cubre la espalda es flexible permitiendo algunos de ellos plegarse en forma de bola ante el ataque de un depredador los primeros gliptodontes aparecieron hace 35 millones de años al inicio del oligoceno estos primitivos representantes del grupo eran de menor tamaño y sus corazas relativamente flexibles sin embargo esta capacidad fue desapareciendo durante su evolución hasta que la coraza se volvió totalmente rígida por la fusión de los más de mil osteodermos que la componen asimismo la coraza que rodea la cola de los armadillos se modificó en los gliptodontes fusionándose en un único elemento óseo a modo de un mazo estos rasgos más especializados como mayor tamaño coraza rígida con la facultad para golpear fueron desarrollándose como tendencias evolutivas durante los últimos 30 millones de años pero parecen haberse acentuado durante el pleistoceno momento donde se registra la mayor diversidad de especies algunas de las cuales incluyen a los ejemplares de mayor tamaño conocido la adquisición de estas características quizás haya surgido como respuesta adaptativa para la defensa ante las presiones de depredación ejercidas por los nuevos carnívoros arribados a américa del sur durante el gran intercambio biótico americano a pesar de esto 10.000 años atrás al finalizar la última edad de hielo dando cierre al pleistoceno e iniciando el actual periodo interglaciar llamado holoceno como otros representantes de la megafauna pampeana los gliptodontes se extinguieron cada vez son más las evidencias que muestran que en este evento de extinción masiva un nuevo y eficaz depredador de llegada tardía al continente sudamericano parece haber estado directamente implicado los últimos gliptodontes conocidos datan de entre 10.000 a 8.000 años atrás y se han hallado junto a restos de otros grandes herbívoros como megaterios toxodontes y caballos americanos en sitios utilizados por humanos como lugares de faena cacería o carroñeo las edades conocidas para los primeros asentamientos humanos en américa del sur y los últimos representantes de la megafauna muestran que hubo al menos un periodo de 4.000 años de coexistencia entre los primeros americanos y estos grandes herbívoros este escenario temporal enmarcado al final de la última glaciación sugiere que la combinación de los cambios climáticos rápidos y agudos ocurridos en el paso de un periodo glaciar a uno interglaciar junto con la llegada de este nuevo depredador determinaron la extinción de la megafauna bueno amigos espero que les haya gustado conocer más datos sobre los gliptodontes y también esta historia de libera tito este gliptodonte que vivió hace 30 mil años en la pampa si les gustó la información los espero otro día un fuerte abrazo y cuídense mucho